Hola, hola, hola. Hay muchas historias en Camino al Amor. Estamos descubriendo los tesoros de ese gran éxito de Telefe. Nos está quedando otra. Ángel y Sina. Juan, D'Artes y Sol. A Sol, a Sol, no ligaste. No, y estoy la más nerviosa, creo. Te puedo adelantar. No, si no quieren hacerme nada mejor, por mí, de verdad. Tu tesoro es una foto, pero estás vestida, no es un problema. La otra gran historia de Camino al Amor. Mirá. Papá, no podés meter el panel. Te haces mal. Dame, dame. Te haces, papá, te haces mal. Tenés colesterol para regalar. Está sabrosa, está sabrosa. Yo no puedo creer que seas capaz de mudarme, pero realmente de mi propia casa. No es tu casa, tenés un año de alquiler. Te lo pude pagar ahora, estoy pues seleccionada. Sí, para la película, el estrellato. Buen día. Buen último danza. Avante, avante, pase. Armando. No, vos. Justo, mi hijo, te llama a vos. Tuviste un hijo. Tan buen mozo como el padre. Ángel. Ángel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero a vos te parece que justo tenía que morir atrás. Llama a la ambulancia. Gina, tu papá estaba haciendo una ambulancia. Se dejó un pulso y lo llevaron a la clínica de urgencia. ¡Ay! ¡Ay! Café doble, sin azúcar. Ay, gracias. Gracias por el café, por todo lo que hiciste con mi papá. La verdad que te pasaste. ¿Mejor? ¿Estás mejor? Un poco. Más tranquila. Tranquila, sí. Eso. Deberías verte esa mano, ¿no? ¿Te duele? Eh, me arde. No, tenés buena piel, una cremita y un par de días, como nueva. ¿Sí? Bueno, gracias. Te lo prometo. Gracias. Y esta historia de amor, de Camino al Amor, de Ángel y Gina, tiene además una especial cortina musical, que es compuesta por vos, ¿verdad? No, no, no. Por Sebastián Bellino. Sebastián Bellino y Tartada. Pero además, tiene un plus porque va a ser uno de los temas de tu nuevo disco. Sí, claro. Exactamente. ¿Puede ser un poquito? Claro, por supuesto. Suena ahora en Gracias por venir, Gracias por estar. Cuatro, tres. ¡Gracias! 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 Ahora que ando dando vueltas, en una calle sin salida, ahora que busco en el diario una frase del día, ahora que he quedado solo, llorando desde que te has ido, ahora que me he convertido en un desconocido, dime tú o mándame a decir por alguien, ¿cómo fue, que de ser todo, abrazo y nadie? Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el sueño que te mantenía siempre ilusionada. Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el ángel que te protegía, de las cosas malas, vení, vení. Ahora estoy tan confundido, sin ni siquiera explicación, te marchas sin decirme dónde, sin decir adiós. Ahora que me da vergüenza, haber creído en tus mentiras, y con la tontería de pensar una persona, no es una persona, es un hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, la vida con la que soñabas, el sueño que te mantenía siempre ilusionada. Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el ángel que te protegía de las cosas malas. No te miento, solo háblame un momento, no te miento. Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el sueño que te mantenía siempre ilusionada. Yo era el hombre que cambió tu vida, la vida con la que soñabas, el ángel que te protegía de las cosas malas. Mientras cantás, loco, faltaba el beso. Yo sé que estás retirado, pero te llevas lo que querés. ¿Casi que creía que era una escena de Gina y Ángel? Casi, casi salía beso. Por supuesto que no, porque obviamente no era una escena. Aparte, amo a María, así que jamás la pondré en coma de María para eso. Yo ahora voy a pegar un cambio acá porque tengo algo para vos y para tu hermano. Pero antes, pero antes. Sofía, Sofía, de todas las parejas, vamos a hacer lío, de todas las parejas que se besan en camino al amor, ¿cuál es la que cuando agarrás en tu casa... No vale esa pregunta. La agarrás en tu casa y decís, ¡epa, epa, qué escenas! ¿Cuáles son las escenas que más te conmueven? Decís, caramba, ¿quién no ve la fuerte estoy haciendo? A mí la verdad, la historia que me encanta es la de ellos dos. La de ellos dos, amor. Está bien que yo ya sé cosas que van a pasar y todo, pero me encanta, me parece muy mágica. Gracias. Se los ve muy, muy, muy lindos. Sebastián. Sí. Cuando ves camino al amor. Me pasó algo muy fuerte cuando vi a la china, le hice el reportaje y se vio besando y dije, caramba, qué fuerte, ¿qué es esto? Eras vos que te estabas chuponeando y te viste a vos misma esa, amor. Cuando ves en tu casa y decís, ¡opa, esto me parece que debe ser Kenchi! ¿Cuál es la pareja o los besos que más, como espectador, te motivan? Bien, lindo. Sí, Marianito y la china. Para la gente de la china, va uno a uno. No, 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 no. ¿Pero qué te ves, una sola? ¿Cómo? Puedes decir, pensé que podías decir varias. Sí, podías decir otra. No, no, lo que pasa es que la historia de ella está avanzada en cuanto al toque ya. Claro. No, 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 todavía no. Pero lo viste. Y los besos de Rolena también están. Karina, en tu casa, vos tenés mucha cancha en telenovelas. Karina, vos sabés mucho de telenovelas. ¿Cuáles son esos besos que cuando estás en tu casa decís, ¡guau, caramba, esto es fuerte en televisión! ¡Lindo! ¡Cuánta pasión! Lo que pasa es que de lo que vimos al aire, mucho vimos de ellos. Y la verdad que, claro, Mariana y la china tuvieron ya al aire unas escenas bastante calientes. Sí, pero va a ser una pareja divina, una pareja hermosa, lo único que la de ellos, no vean. Muy bellos. ¿Aplaudimos a todo el elenco que le tiró el bolonqui al que no vino? ¡Bravo! ¡Bravo! Juli, estamos en vivo. El hashtag, el hashtag para Twitter es Camino en Gracia. ¿Qué está contando la gente? ¿Qué dice la gente? A mí lo que me queda claro es que se la pasan chapando. Tenemos mensajitos, auge. Tenemos unos cuantos mensajes a nuestra cuenta, arroba, g por v, telefe, y bajo el hashtag Numeral Camino en Gracia. Nos escriben, por ejemplo, desde las cuentas Agustina, aguante, Ángel y Gina, locos, son re bellos. ¡Son re bellos! Numeral Camino en Gracia, sí. Isabela, Karina, Sampini y Sol Estebanés, Camino en Gracia. ¡Qué amor, Juan y Sol los amo! Numeral Angelina, los quiero, Juan de Artés, Sol Estebanés, hermoso, cantás, Juan Dios, sos divina, te amo. Muchísimos mensajes para todos. Nos dejamos como locas. Increíble. Muchísimas gracias a todos. No de nada. Nos van a escribir. Tengo un consejito. Para vos que entonces, y entonces, Laboratorial Lea te presenta Cedric, el primer jarabe con Edera Elix en venta libre. Cedric es un efectivo jarabe expectorante que descongestiona las vías aéreas y libera tus pulmones. Cedric es de origen natural y lo puede tomar toda la familia. Viene en un envase más rendidor y tiene un rico sabor a miel mentolada. Cedric es alivio natural para toda la familia. Muchísimas gracias, auge. Muchísimas gracias también a Sabores de Campo por la rica picada fría que nos mandaron. Gerardo. Gerardo.